¿Qué candidatos se ha caracterizado por buscar candidatos para la selección? En su momento trataron de traer a Marcelo Bielsa. ¿A ustedes qué candidatos están buscando ahorita? ¿Quién cree que sería el mejor para elegir el tricolor? Mirá, yo creo que hoy por hoy lo primero que hay que analizar es el proyecto y el perfil. Más que hablar de nombres, hay que hablar del perfil de qué es lo que busca México para los próximos años. A partir del perfil yo creo que cae automáticamente el nombre o los nombres de las opciones que se tengan. De repente se han hablado de nombres donde las características y los objetivos y los proyectos de unos y de otros son muy distintos. Entonces yo creo que lo primero que hay que definir es el perfil de lo que se quiere para México y a partir del perfil definitivamente buscar el nombre lo más adecuado posible a ese perfil de lo que México pretende para los próximos años. Yo creo que el perfil tiene que ser de darle continuidad a un grupo de jugadores jóvenes. Yo creo que México está en la antesala de tener una de las mejores camadas de la historia con jugadores muy jóvenes jugando en el fútbol mexicano y en Europa. Se empezó un buen proceso en lo que fue Rusia y hay que tratar de darle solidez definitivamente en lo que es Catar. Seguramente viene un momento al técnico que venga, un momento de mucha bonanza para beneficio del fútbol mexicano porque México hoy cuenta con uno de los mejores planteles que ha tenido en los últimos 20 años con jugadores de experiencia, con jugadores jóvenes pero ya jugando un buen nivel en Europa, jugadores jugando en México con muchas posibilidades de Europa en los próximos años. Entonces yo creo que estamos en la antesala de poder tener un gran equipo y una gran selección. Es muy muy importante definir el perfil de ese entrenador, de esa persona que le sepa dar esa personalidad que puede llegar a tener México con el equipo que se tenga. ¿Qué tan lejos está México pensando en que se viene el Mundial en 2026? ¿Qué tan lejos está México de un proceso largo, que se apuesta por procesos de 8 años? Mirá, yo creo que hoy México ya empezó un proceso importante con jugadores importantes. Hoy ya México tiene 7, 8 jugadores muy importantes con menos de 24, 25 años que van a tener la posibilidad de estar en un periodo de los próximos dos Mundiales. No todos los equipos, si vos ves de lo que es México hacia América del Sur, muchas selecciones con jugadores que ya se van, jugadores grandes. Y México, yo creo que exactamente a la inversa. México tiene un potencial de muchos jugadores jóvenes con la posibilidad de poder armar una selección para los próximos 8 años. Yo creo que México no tiene que pensar en un proceso de 8 años. México tiene que pensar en un proceso de resultado en 4 años, que empezó con Rusia, empezó con un proceso de jugadores jóvenes jugando a un buen nivel. Y soy muy optimista de lo que pueda generar México de ahora a Cata. ¿Hay prisa por elegir el técnico y qué opina del interinato de Hans Westerhoff en la selección? Yo pienso que los interinatos son procesos de definición no claros. Yo no estoy de acuerdo en los interinatos. Para mí hay que definir muy bien un proceso, muy bien el perfil y buscar el mejor entrenador para que realmente México tenga la posibilidad de poder tener un gran entrenador. El hecho de buscar un interinato te habla de un proceso donde sabés que va a ser interrumpido. Entonces estás comenzando con un proceso que creo que no es lo ideal. Yo creo que México tiene que pensar definitivamente en un proceso de 4 años con un entrenador definido. Andrés, ¿crees que todas las voces van a ser escuchadas? ¿Todas las opiniones de los directivos? Sobre todo porque muchas veces sabemos que se limita a un grupo de... Mirá, el proceso pasado con Decio de María en la estructura de la federación y el Comité de Desarrollo Deportivo haciendo un trabajo importante, fuimos escuchados. Yo creo que hoy hay cambios en la federación, pero no tienen por qué cambiarse los procesos, los cambios, ni dejar de ser escuchada gente que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento dentro del fútbol. Así que bueno, esperemos que ese proceso de entendimiento que ha habido a través de los años se siga generando. ¿Recuerdas que perfiles importantes en el fútbol mexicano como Perretti, Herrera, el mismo Caixinha hayan descartado su participación en la selección mexicana? Mirá, yo creo que finalmente... En muchos procesos es más lo que se habla de lo que realmente sucedió. Por eso te vuelvo a reiterar. Primero, establecer el proceso hacia dónde quiere ir el fútbol mexicano. Y a partir de ahí decir, bueno, qué entrenadores, qué cuerpos técnicos me pueden dar este proceso. Entonces, yo creo que ahí hay entrenadores importantes, incluso algunos de ellos han estado en el último Mundial, entrenadores latinos, que podrían darle a México una envergadura de personalidad. Y bueno, yo creo que en lo personal yo siempre he apostado y he dicho que México, definitivamente con un hombre como Marcelo Bielsa, México tendría un adelanto de 10, 15 años en un proceso, por lo que sé que trabaja Marcelo y por la estructura que él siempre ha generado y ha formado. Hoy, otro entrenador que a mí en lo particular me gusta mucho, su perfil, lo que viene generando, lo que viene haciendo en los últimos 10 años como director técnico, que ya lo ha hecho en forma exitosa a nivel de clubes y también lo ha hecho a nivel de selección, es Gareca, es otro hombre que cumple el perfil. Pero habrá que ver, habrá que ver y evaluar. Yo creo que México tiene que pensar en generar realmente un protagonismo en el próximo Mundial. Lamentablemente no se pudo avanzar más porque el cruce fue con uno de los mejores equipos del mundo, que fue Brasil, pero México podría haber tranquilamente tenido la estructura de torneo que tuvo Bélgica, que tuvo Croacia. Yo creo que México no estuvo muy lejos de lo que futbolísticamente hicieron otros equipos. En lo particular, el primer tiempo que México hace con Alemania, pienso que ha sido el mejor primer tiempo de todos los Mundiales, de ver a un equipo mexicano con esa autoridad y frente al rival que lo hizo. Entonces hay que confiar y hay que creer en lo que pueda generar México. Yo creo que México está en la antesala de tener un enorme plantel, uno de los mejores planteles de la historia, con grandes jugadores. Y no me cae la menor duda que si se da el acierto en el cuerpo técnico y en el entrenador, seguramente México tiene grandes chances de poder ser protagonista, no solamente en la eliminatoria, sino en el próximo Mundial. ¿Y qué es conocido como Miguel Herrera o nuevo por conocer? Yo creo que en lo particular, de repente, la nueva expectativa de un nuevo entrenador te produce al jugador, a la fisonomía y al proyecto, te da la posibilidad de ambicionar algo más. Por eso, en lo particular, soy más de la idea de darle la oportunidad a un entrenador nuevo. ¿Y quién estaría más cerca, Bielsa o Gale? No, no, Bielsa está de técnico en Inglaterra, es imposible. Esta es una opinión totalmente personal mía que le estoy dando. Ni siquiera yo he estado hablando con nadie de la federación. Agareca hoy lo está buscando Argentina, lo está buscando Colombia, lo están buscando de dos elecciones en Europa. Entonces, bueno, igualmente que es uno de los perfiles a poder, pero ojalá que se tenga la posibilidad de poder traerlo, porque yo creo que ganaría mucho México con un hombre y un cuerpo técnico como el de él. Y le vuelvo a reiterar, me ilusiona mucho el periodo de esta selección por la calidad de jugador que tiene México. ¿Se ha gustado a Gareca, por favor, así? No, no, yo en lo particular desconozco, esto es una opinión personal que yo te estoy dando bajo un aspecto futbolístico. Desconozco si ha habido contacto con él o no. Es decir, no soy la persona que estoy encargada de esa situación en la federación. ¿Y Matías Almeida qué le parece como técnico? Sí, pero vos podés jugar un partido, podés jugar una fecha FIFA con el entrenador de la SU-17, de la SU-20. Es decir, yo creo que no hay que preocuparse tanto por el interinato, hay que preocuparse más por el proceso a cuatro años que se quiere generar y lo que se quiere lograr. Yo creo que dentro de la misma estructura que hoy tiene la federación, que esté técnico de la SU-20, que dirige esos dos partidos y es un proceso donde vos tenés que mirar realmente adelante y que no se ha interrumpido el proceso de la decisión que tomen. Se habla de que el plazo es hasta que se presenta antes del 2019. ¿Sería un desperdicio el tener tres fechas FIFA y no tener un técnico fijo? Mirá, siempre y cuando, si el objetivo tuyo y la persona que vos estás segura que tiene que venir tal vez cuatro o cinco meses más tarde, te asegura realmente un buen trabajo, hay que esperar esos cuatro o cinco meses. Es decir, yo creo que no hay que apresurarse. Lo ideal sería poder tenerlo lo antes posible, pero yo creo que no hay que apresurarse y hay que definir muy bien bajo el perfil la persona que tiene que venir. ¿Tú conoces el nombre de Hans Westerhoff y ha sonado mucho como interino? ¿Podría ser posibilidad? ¿Tú cómo lo ves? Yo te reitero, yo no creo que la posibilidad de un interinato para un nivel como México sea lo más adecuado, mucho más allá de quién sea el interino. Que sea Bucetich, que sea Hans, que sea... Yo creo que la decisión ideal sería nombrar un entrenador permanente para un proyecto permanente y a largo plazo que empiece lo antes posible y que finalice con Qatar. Gracias. Gracias, chicos.